Música Los estudios dicen que en América Latina un porcentaje de una cuarta parte de la población solamente está satisfecha con los resultados de su sistema de salud lo cual habla claramente de que hay mucho trabajo por hacer Hay muchas dimensiones que hay que tomar en cuenta para tener un impacto en la salud de los pacientes Esas soluciones no tenemos solo nosotros Esas soluciones que tenemos que elaborar juntos con otros parceros stakeholders que existen en América Latina y en los diferentes lugares Música Yo creo que hay que establecer una mesa de trabajo honesta, clara, decidida que incluya a todos los actores Yo creo que el cáncer es un desafío complejo es uno de los desafíos más importantes que envuelve a la sociedad del día de hoy y la única forma de encontrar resultados valiosos es trabajando en equipo Música Uno de los pilares fundamentales, nuestros principios en City Cancer Challenge se enfocan en la creación de grupos de trabajo multidisciplinarios y multisectoriales para lograr ese objetivo de unir esfuerzos, diferentes perspectivas, articular entre los diferentes sectores y todo esto contribuye a la integración de los subsistemas de salud que son una de las grandes barreras para el acceso a servicios oncológicos en nuestra región Música Música El sector privado es intrínseco a la gestión de la reforma de la salud y nosotros como Roche debemos a demandar ese derecho y debemos a participar con la gente correcta para que tengamos una mesa en la mesa porque si el sector privado no tiene una mesa en la mesa te va a obtener un resultado suboptimal en términos de los cambios de salud y finalmente suboptimal outcomes para el paciente Música Música